La recién aprobada modificación de la reforma laboral ha generado amplios debates, más allá del de la propia votación. La norma que rige las relaciones laborales a partir de ahora trae algunos flecos que generan la frustración de los pequeños empresarios que verán aumentados sus costes de producción por los cambios introducidos. Hoy le pedimos al analista empresarial Carlos Enrico un análisis de las claves de esta nueva ley. Hombre, la positiva que se acaba la incertidumbre y ya tenemos la ley aprobada con sus ventajas y sus inconvenientes. La parte positiva también es que nadie está contento. Cuando una ley no contenta a todo el mundo es que es bastante igualitaria y buenas para ambas partes han habido sesiones. Esa sería la parte positiva. La parte negativa en la práctica de todos los días, el trabajo temporal, lo de siempre, el trabajo temporal está mal regulado, es un desconocimiento de la realidad de las empresas de todos los días, es el problema de los fijos discontinuos de siempre, de los temporales que ahora se van a transformar o también en fijos discontinuos. Al final, yo creo que es mucho lío y esa es la parte muy negativa. No se soluciona el trabajo temporal de esta manera. Entonces, por eso digo yo que siempre hay que tomar medidas macroeconómicas para poder tocar estas cosas y en un momento de paro, de incertidumbre, yo creo que estaría y se queda coja en esa parte. Los principales cambios introducidos en la reforma laboral radican en el convenio de empresa que dejan de tener prioridad en materia salarial. Se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos y se elimina una modalidad de contratación temporal que, según el gobierno, es la que concentra el mayor fraude. El empresario no quiere tirar, el empresario lo que quiere es contratar, pero el empresario lo que tampoco se quiere es arruinar. No podemos tener, esto sería contraproductivo, no podemos tener trabajadores que no tengan trabajo. Eso está, castiga a la empresa, castiga al trabajador. No nos haces competitivos, crearemos más paro todavía. Ese es el problema. Yo no conozco ningún empresario que quiera tirar. El empresario lo que quiere es contratar, pero para poder contratar tiene que ganar dinero, ajustar sus gastos y tener una cierta flexibilidad sin hacer barbaridades. Porque las barbaridades puede perfectísimamente la administración controlarla a través de las inspecciones. Yo creo que es eso. Es decepcionante en ese tema y, por supuesto, esto acaba en parte con la incertidumbre. El problema va a ser la práctica de esta ley que no termina de solucionar el problema de la precariedad. El problema de la temporalidad y en la Comunidad Valenciana y en particular de Alicante es enorme. Hay que hilar mucho mejor, apuntar mejor, negociar mejor, hablar más, conocer mejor el día a día.